Yo no dejo de fumar marihuana Bueno vamos a bailar un tema de estreno Cumbias al estilo DJ Luisillo Oye la que suene que suene que suene Luisillo y las cumbias editadas ¡Oigan Juanito! ¡Toda la madera el sonido era de los papapapapapapapapa Papapapapá Aracho Aracho Hay doble pichojo Y toda la manera de los Cos B El cotorro Grisel Anito Pollo Pichojo Arachichicombe ¡Papapapapapapapauri! ¡Ay no me la manuel! ¡Piro! ¡El pelo! ¡Todos los cacos, cacos! ¡Dicen otro que Cantulina! ¡Ocho menos Dona! ¡Han de bien ser los colores Perona! ¡Hasta la maldita libertad! ¡Payasos! ¡Payasos! ¡Pérez! ¡Dona! ¡Chinamos al cielo! ¡Y la lobita! ¡Toda la bandera de los cacos! ¡Ese pelón! ¡Ese pelón! ¡Ese pelón! ¡Ese pelón! ¡Ese pelón! ¡Plata! ¡Pirro! ¡Ese pelón! 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 ¡Juanito! ¡Ese pelón! ¡Ese pelón! ¡Ese pelón! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡El Bayezo! ¡Todos van a choos! ¡Papapapapá! ¡Ja! ¡Chos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ailla Blanchetila! ¡El Fresa! ¡Diños que lloran! Y todas las banderas son llenas de los termas ¡Loco! ¡Ajá! ¡Ejé! ¡Woo! El faraónico Sonido Larraza ¡Hay de malepirro! ¡El telón! ¡Pollo! ¡Valeria! ¡Vaire! ¡Vigo! ¡Yaco! ¡Dos de Cuchillo! ¡Las cumbias editadas! ¡Iguen Luisillo! ¡Y no hay más! ¡Ese es mi comadre Luisillo! ¡Y quiero Luisillo de Padre Juanito! ¡Ahí quedó! El Juanito y el Pollo con sonido La Raza